Negra en Cali Me tiene loco, me tiene loco, me rompe el coco Una negra en Cali que me tiene loco, me tiene loco, me rompe el coco Ella tiene lo que a mi me gusta y mas, tiene lo que a mi me enreda Un movimiento sin igual, sabrosura en su cadera Cali no como bailando ella, que se sabe esta revuelta Me tiene de arriba abajo, como usa hueso trastella Una negra que me tiene loco, me rompe el coco Me tiene loco, me rompe el coco Una negra que me tiene loco, me rompe el coco Me tiene loco, me rompe el coco Ella tiene lo que a mi me gusta y mas, me declaro soy bella Estoy mas que enamorado, de esa negra que es la mas bella Es mas dulce que la miel, como ella no hay ninguna Esa mujer es claro, voy de la tierra hasta la luna Una negra que me tiene loco, me rompe el coco Me tiene loco, me rompe el coco Me tiene loco, me rompe el coco Esa muchacha me tiene loco, cada vez que la va a pasar Te juro que me arporoto Me tiene loco, me rompe el coco Se paraliza la esquina, todo el mundo se detiene Cada vez que ella camina Me tiene loco, me rompe el coco Me tiene enamorado Me tiene enamorado Será su risa, su movimiento, su camino Todo su cuerpo que me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Y que si me enamore Pero con una negra si que no va Hay lo que ser Se la llevo para Feria de Madrid ¡Gracias!